www.feyyaz.tv Bua Ok, então vamos começar A primeira pergunta é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer Que é, onde e quando descobriste o cinema? Opa, boa pergunta De fato que não esperava, mas Eu sempre lembro uma coisa muito exquisita Porque eu de fato, trabalhando em cinema Estudando cinema, fiz vários caminhos Então sempre me pergunto qual foi a origem do cinema E eu não tenho uma resposta Um familiar que trabalhava Eu fui para um set de filmagem e fiquei apaixonado A primeira imagem que vem para mim É quando eu era criança E meus pais gostavam muito de filmes A gente veia muitos filmes juntos Mas eu lembro particularmente duas vezes de filmes Donde meus pais, sozinhos, estavam olhando pela noite Cinema E eu, como criança maldita Ia a espiar, se fala? Sabe quando eles... Ia a espiar o cinema E as duas vezes fui descoberto Esos dois filmes que eles estavam olhando Eram Yellow Samurai Dos Beatles Que eu vi tipo a tela, essa super psicodélica Acho que eu tinha seis anos, né? E eu vi essa tela psicodélica Amarelos, cores, uma coisa E fiquei olhando bastante tempo E quando eles veem que eu estava ali Falaram, não é para crianças, cara Tem que ir a dormir Eu fui, mas fiquei na cabeça Com esse mundo psicodélico Que acho que foi um problema Até os dias de hoje E outro filme Que eu vi do mesmo jeito Ele isolando o filme E eu espiando Até ser descoberto Foi The Wall De Pink Floyd Também Também de música Cara, é Muito de música Muita psicodélia E eu lembro tanto Que fiquei traumatizado Eu lembro que vi o filme Vi bastante De fato The Wall Vi ainda mais Era bem mais maluco Meus pais gostavam muito de música Meu pai gostava Pink Floyd Os Beatles O Jazz Mas Eu justo vi esses dois temas E lembro que a parte De The Wall Foi quando o cara Tira as sombrancelhas dele Para mim foi tão forte Que até fiquei traumatizado Das pessoas Que não tem sombrancelhas 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 Uau Mas tipo Ficou na minha cabeça Esse mundo onírico Essa coisa tão maluca De que um cinema Pode gerar Tanto que hoje em dia Eu gosto Do mundo da ficção Mas com bases na realidade Porque tem uma realidade Tão próxima Que para mim Foi uma explosão na cabeça Aquilo pode existir Porque não é para crianças E outro era um desenho animado Porque não é para crianças Então acho que esse Foi o meu primeiro impacto Com o cinema Essa verdade De ver vários filmes Mas chegar a isso E entender Que era outra realidade Que acontece Em uma televisão Para mim Isso foi como Chocante E tu depois Estudaste cinema Mais tarde, não é? Sim E tu Essa era outra pergunta Que eu tinha para te fazer Que era Se tu começaste Por estudar cinema Ou se começaste Por estudar Pintura Ilustração Outra coisa É Interessante pergunta Eu acho que sou Meio um caso à parte Porque eu Não sou o cara Que após Aquele acontecimento Falou Eu quero fazer cinema Sabe? Que eu admiro Essas pessoas Porque Eu gosto Quando falam Desde então Eu queria fazer cinema Peguei uma câmera Registrava tudo Comecei a perguntar Fui um set E estudiei cinema E hoje Faço cinema Eu sou Um pouco Um híbrido Que ainda Vou transitando Dentro do cinema Acontece No mesmo Para mim Nas artes Nas artes Não sou Um caminho só Não faço só Gravado Gravura Eu faço poesia Que também gostava Não tinha na cabeça Que era Queria ser Director Ou director Então De direção Orgânica Entre tipos E transmito tudo Exatamente Juntas Do teatro Filme Mais do que uma obra Eu sempre falo Dois anos Limitadíssimo Limitadíssimo E isso Me deixar Estuve a isso De fazer prancha Desse jeito De ganhar dinheiro E isso Me deu a possibilidade De continuar estudando Fiz fotografia Para o Cui Preto Comecei a tirar Em pinhole Então comecei A ter uma estabilidade Voltar As minhas raízes Fora De minha terra Digamos Foi o que me trouxe A terra Eu acho Eu acho que tem Tem um conto Muito interessante De um Escritor argentino Que é Dolina Que ele tem um personagem Que falava Que queria viajar O mundo também Para se encontrar O contrário de mim O cara foi Para todo O puto mundo A todos os putos lugares Egito Ele pirava Com diferentes lugares A Itália Com seus origens E que não sei Foi para a África E o cara Acabou voltando A sua casa Na Argentina E ele Acabou se achando Encontrando Na terraça Na sacada Da sua casa E esse O que o conta É que O viagem É interno Eu queria sair Para me perder Eu me perdi Mas me voltei A encontrar No mesmo lugar Que eu me perdi E para eu Me encontrar Voltei as minhas raízes Mais fora da minha terra Acabei fazendo O que eu fazia Na Argentina Aqui Tanto que Minha mãe Do dia Do dia De hoje Fala Por que você Não volta E faça o mesmo Aqui Tipo Mas Não precisa Desse trabalho Desse giro interno Às vezes Precisa viajar Para fazer Esse giro interno Eu fiz Esse giro interno Não me perdi Me voltei a encontrar Aqui Fazendo o mesmo Que eu fazia Só que um pouco Mais maduro E depois Queres me contar Como é que Nasce a tango? Sim Eu acabei trabalhando Em publicidade Aqui Publicidades muito grandes Em São Paulo Em Irlandia Em produtoras Como diretor de arte Era algo que já Estava fazendo Na Argentina Mas sempre Sabe Quando você tem Um rol Do trabalho Em direção de arte Você faz O cenário A cenografia Mas eu sempre Entrava nos personagens Falava para o diretor O que fazer Trocava cenas Eu falava Puta Eu quero fazer Isto aqui Eu quero dirigir Tanto que uma vez Com uma amiga Francesa Da minha namorada Ela veio para aqui E eu falei Vou filmar com ela Tipo Quase que Raptei ela Briguei com minha namorada Raptei ela Levei para um estúdio E eu fiz um trabalho De poesia visual Digamos Que ainda Continuo editando E desde aquele momento Falei Eu quero dirigir Eu sempre tive As histórias Na minha cabeça E eu falei Eu quero dirigir Aí conheci Um amigo meu Mexicano Mexicano não Perdão Chileno Que ele já dirigia Mas estava fazendo Montagem E falamos Cara Vamos fazer juntos Um projeto A gente começou A falar Sim, sim, sim Ele morou Na Argentina Oito anos É de Chile Mas morou E estudou cinema lá Então A gente Brincava muito Com Piazola E com a música E aí Viu assim Graça Argentinante Que falamos Vamos Vamos nos chamar Uma bagagem diferente Que você fazer o caminho reto Então aí Nós pensamos a ideia Juntamos os atores E começamos a filmar E saiu a nossa primeira Ficção Experiência cinematográfica De ficção Feita por nós Ok Porque a gente sempre falava Nós vimos do cinema Pelo menos Por se cruzamos en Buenos Aires, en Buenos Aires tiene muchas, pero yo quedé muy próximo de fotógrafos que hacían su laboratorio, que hacían ambrótipos en placas de vidrio, con plata, y yo quedé muy próximo a grabadores, mi enamorada es artista plástica, hace grabado y él un día me llevó a un atelier de grabados, y yo quedé apasionado cuando vi la placa de cobre, y fiz por la primera vez un trabajo de cortar con metal la placa de cobre, y para mí fue una experiencia orgánica, porque fue tipo, usted diseña y aparece en un papel, el diseño, usted está viendo el diseño, el proceso de grabado tiene lo que tiene la fotografía, cuando usted tiene que revelar y aparece después la imagen, yo estoy un poco en contra del proceso digital, usted pegar una cámara y tirar 600 fotos y usted ya verla y editarla, yo gosto de la magia, yo gosto del realismo mágico, entonces ahí aparece la magia con la química y con, por ejemplo, la fotografía donde dice, usted tiene que medir, tiene 36 chapas, si yo quiero tirar una foto en usted ahora, voy a estar oliendo a usted y voy a estar esperando que el guardasol de fondo haga una forma que sea interesante para mí, voy a estar esperando ese momento y cuando el momento está, yo hago clic, y yo, hasta no acabar las 36 chapas, voy a esquecer de esa imagen y voy a volver a lembrar aquel día de pegar el rolo. O mismo tiene el grabado, el grabado usted casi que diseña en el oscuro, porque usted bota en ácido y ahí aparece la línea que usted está haciendo, tiene un proceso súper interesante que yo fiquei apaixonado de eso, yo fico apaixonado ahí de la magia, para mí que se necesita de magia en algunas cosas, sí, entonces por eso yo fiquei apaixonado del grabado llegando allí, pero ese camino siempre estaba paralelamente a lo que yo hago, lo que yo hago, lo que es cine, si el cine da grana para mí, por qué yo quiero hacer otra cosa, entonces acepté la pintura, el grabado y la fotografía como un camino paralelo, de hobby, que me iba a dar la libertad de hacer cuando yo quería, cuando yo sentía y no tener una obligación de trabajo, de presentar en lugares, entonces convive perfectamente con mi vida, porque mi vida es cíclica, cuando yo filmo, por ejemplo la publicidad no existo por dos semanas, cuando yo hice ese cortometraje en ahora, fueron dos semanas que sumí del planeta Terra, ni lavaba los platos, los platos, era mi pila de platos en la cocina, era tipo inmensa y yo no existía por tres semanas, mas la semana número cuatro, yo tenía un tiempo entero para mí, entonces mi vida es ese ciclo que me eleva al extremo cuando yo trabajo, pero cuando no trabajo me da la libertad de continuar creando, entonces constantemente grabo imágenes en mi cabeza que yo digo, esto voy a hacer después, y yo consigo conservarla en mi cabeza, entonces convive con lo que yo hago, y hasta a veces se cruza con un cine, mismo que boto mis pinturas a veces en lo que yo filmo, entonces convive perfectamente, en ese camino paralelo, vamos a llamar de menos importancia, digamos. Sí. Y ahora, dos preguntas en una, preguntar si ves muchos filmes en esas horas en que estás, puedes estar tranquilo en esa semana baja, digamos, en que tú paras y comienzas a existir, si ves filmes y si esos filmes muchas veces te inspiran después, entonces, a crear las otras cosas. No, sí. 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 tu texto sobre el cine, ahora en la pandemia, que vas de viaje al cine y vas una vez por semana aquí en una religión. Me gusta mucho de eso, cuando trabajaba en el cine en Argentina, no tengo esa paixón, eso es una verdad entre nosotros. Me gusta ver el cine y cuando trabajaba en el cine. En Argentina tenía un carnet de un sindicato en el que pagaba 30 centavos argentinos para ver un film. El anibus costaba 70 centavos. Yo pagaba 30 centavos para ver un film. Entonces a veces veía un film y tenía que esperar alguien 20 minutos y entraba en otro film. Só para ver 20 minutos porque costaba menos que la pasaje. Entonces ahí comencé con esa paixón de ver muchos filmes en el cine. Pero no tengo una regularidad con el cine. Siempre que puedo voy, en los últimos tiempos conseguí ir una vez por semana, pero no tengo esa religión. Yo aprendí a ir al cine así, también me gusta, pero aún tengo él como pintar, como joven. Pero sí consumo mucho cine en mi casa en los míos tiempos, pero esa diferencia que te digo de que yo tengo más, las artes para mí son más abrangentes, tal vez yo estoy tres semanas con un libro. Si, yo leo un libro y en ese periodo no veo filmes. Prefiero ver pinturas, ir al museo. Entonces yo no tengo una disciplina para consumir cine, pero yo consumo mucho. Ahora, de hecho, después de la conversación con vosotros, fiquei medio apaixonado también, medio interesado en los grupos de cine. Tanto que monté un grupo mío para hacer debates con amigos de cine que trabajan en Argentina y a gente jugó un film y hablamos un poquito, tanto que aprovechamos uno de los ciclos de ustedes, de Yo creo que era Poetas malditos. Estaba... Ah, de Flores del Mal. Flores del Mal, exacto, de Baudelaire, ¿no? Sí. Estaba interesado por esos filmes, comencé a ver y comenzamos a brincar un poco de eso. Entonces hoy en día estoy consumiendo mucho más cine con una frecuencia un poquito mayor, pero no es una disciplina para mí. Yo me gusta alimentar de un libro y en ese libro tener la imagen de qué poder hacer, de unos cuadrillos. Pero sí, yo tengo un problema que estoy inspirado con todo. Yo leí una vez Man Ray, una entrevista de Man Ray que tenía, y él decía que no podía ir más al museo porque él llegaba y veía 40 ideas, ¿sabes? Y era como... tenía que parar. Y yo sufro de eso. Yo sufro de leer un libro y decir que tenía esta idea. Ver una pintura y ver un gato llamando una planta y decir que tenía otra idea. Entonces, yo me gusta consumir cine, consumo mucho cine, pero no tengo una frecuencia y, de hecho, a veces tomo un poquito de distancia. Combino mucho con libros, ¿no? Sí. Ok. Y entonces ahora, después de aquella conversa que nos fuimos teniendo, va a estar a cabeza, después de hablarmos del Caurismac y no sé qué, el Roy Anderson. Y fue súper... El maldito Roy Anderson. Sí. Y fue súper inmediato, ¿no? Fue, bateó y fue a esto. Sí. Y hablamos sobre eso, sobre este proceso. Sí. Puta, yo creo que es muy interesante porque yo todavía estoy descubriendo mis intereses. ¿Qué es lo que une todo eso? Tanto que fue una conversa con vosotros, que a gente esteve en el comienzo de esta propuesta que usted me hizo, que para mí fue comenzar a abrir un poco más los sentidos. Y yo tengo una cuestión con... con... con agonía, digamos, ¿sí? Con lo que... que perdura un tiempo, ¿no? Dilatar el tiempo, ¿sí? Yo siempre tuve un problema con horarios, puntualidad, el tiempo es eterno. Lembro una vez mi sogra, que me dijo para mi enamorada, que yo llegaba tarde y ella dijo, ¿Vocé no entiende? Para el armaniano el tiempo es elástico. Cuando usted entiende eso, va a poder convivir con él. Y yo dije, puta, está muy cierto. Es un fucking problema, ¿no? Con trabajo yo consigo tener puntualidad y tal. Pero para mí el tiempo es elástico. Yo aún no descubro la origen de aquello, pero yo me gusta cosas como el purgatorio. Terrestre, digamos. Esa cosa que se eterna, elástica y se prolonga demasiado. Roy Anderson es un director que tiene eso, que le muestra la crudencia de la vida. Jogada en un tiempo eterno. Tanto que el take de él dura cinco minutos solo para un cara hablar, ¿tienes agua? Entonces, en ese tiempo que le muestra el cara teniendo agua, por detrás suceden miles de cosas. Yo gosto del cine nórdico y de este mundo exquisito, diferente, que no queremos ver. Porque yo tengo un poco de insistencia sobre aquellas cosas que están y que no queremos ver. Es casi como la muerte. Tener miedo de la muerte o pensar que no existe. O tener miedo de la finitud y del cuerpo, pensar que no existe. Entonces, con eso, la purgación para mí es una cosa maravillosa. Que nosotros no asume, no percebemos que él existe. Entonces, siempre me guste de esa cuestión de la carne, de la purgación de la carne. Yo creo que tengo un problema porque mi padre falleció cuando yo tenía 16 años. Entonces, yo creo que esa cuestión de no ver él se deteriorar. Es casi como salvando distancias con Nietzsche, por ejemplo. Era su padre que tuvo un derrame cerebral y tocaba el piano y todo. Y él vio a él en estado vegetativo y para él fue un shock. Para mí, mi padre sumió de golpe. Fue una cosa repentina, un infarto. Yo nunca percibí, pero a partir de eso comencé a pintar vellos. Todo lo que pintaba eran vellos. Pintaba mucho vellos y amaba las rugas, las personas. Y gustaba de mirar a mi abuela y estar mirando. Y para mí era grabado en una peli. Y tal vez era esa falta de vellicia en mi padre, digamos, en mi imagen. De héroe, tanto que yo a veces me pregunto ¿qué voy a hacer cuando yo sea mayor que mi padre? No falta mucho, de hecho. Creo que eran 45 años y yo, 38. Entonces, tengo una cosa con una finitud muy fuerte. Una lucha que aún tengo con la finitud. Y yo pienso que Roy Anderson mostra eso. Mostra los personajes casi muertos. Él maquilla de blanco los personajes. Parece que ya murieron y ellos no saben. Entonces, tengo una burla constante con la muerte, con la putrefacción, con la perdida, con el fracaso. Que yo admiro y yo gusto. Creo que viene también la ironía y la idiosincrasia argentina. De tener algún momento un país ejemplar, el primer mundo, y caer. Y nadie dice que caímos, perdimos, vamos a sumir. Hoy en día pasa lo mismo con Italia, con el director Paolo Sorrentino, que habla de la decadencia de Italia. Que alguna vez Fellini comenzó a hablar y hoy en día habla de la decadencia. Roy Anderson tiene eso con un ser humano. Tanto que tiene una trilogía que se habla de los vivos, ¿no? Sí. Que es maravillosa. Que son de la segunda floor. Le vivan, no es Le vivan. Y hay otra que es maravillosa que es El pombo paró sobre la rama a reflejar sobre la vida. Y hay constantemente una burla sobre qué es lo importante de la vida, ¿no? ¿Cuál es su tiempo? ¿Cómo es su tiempo de elástico? ¿Y qué vamos a hacer dentro de ese tiempo? Yo admiro. Los nórdicos tienen eso de trazar lo exquisito. Hay un fin de border. Sí. Total. De asumir ese lado de que un plomero se agacha y vea la fenda de la bunda, ¿entendés? Y sabemos que es así. Que las personas peigan, que las personas fiquen velas, fiquen idiotas. ¿Sí? Y yo creo que Roy Anderson freía en el tiempo aquello. Y muestra para nosotros esa crudeza que no queremos ver. Entonces, yo creo que es magnífico que él trabaje aquí en una pintura. Si ves son todos planos grandes que él abre y ves absolutamente todo en foco. Sí. Entonces, es una imagen donde él está mostrando todo en tiempo real. Él no hace planos de detalle. Él no va a los ojos del personaje. Él no va a las manos del personaje. Él entrega una pintura para que te aprecie la entera. ¿Qué está sucediendo ahí en el fondo? Tiene tanta importancia en cuanto cara el protagonista está sentado ahí en frente. Porque todo es igual de importante. Sí. Yo me gusta mucho trabajar con grandes angulares y todo en foco. Yo creo que es maravilloso. Es una pintura lo que él hace. Yo me quedé muy atraído a eso. Y tiene otra conexión que me hizo descubrir. Que él trabaja mucho con los metales. Tanto que en Nos, Le Vivan, él trabaja mucho con los metales de vento. Sí. Tiene muchas personas tocando instrumentos. Y yo siempre he tenido ese contraste. Los otros. Yo siempre he tenido ese contraste entre la carne, la putrefacción y los metales nobres. Como el cobre. El cobre es donde yo hago los grabados. El cobre es un instrumento. Sí. Un instrumento de mente. La música es una arte indescriptible. Que transmite cosas fuera de las palabras, fuera de las imágenes. Entonces, yo creo que tiene una potencia tan contrastada que es casi surrealismo, ¿no? La carne y el metal. Entonces, siempre brinqué con esos dos caminos, ¿sí? Sin perseverar, ¿no? Y creo que Roy Anderson tiene eso allí. Tiene eso que para mí es la combinación ideal. Sí. Y este trabajo que tú hiciste, que es también una combinación, es también una síntesis. ¿Sería, en principio, una síntesis de estos tres filmes, de esta trilogía? ¿Sería o...? ¿Dirías que la tu base para este trabajo fue la trilogía? Sí, sí. Sin duda fue la trilogía. Yo intenté romancear con el primer filme de él, que se llama, creo que Una Historia de Amor. Que habla de una historia de amor de un casal de crianças. Ok. Pero cuando el filme se encuentra, se percebe que él está hablando de las familias de este casal de niños. Y da otra vez ese contraste. De una familia poderosa, bien situada, donde todo parece maravilloso, pero no es... Y muestra a la familia humilde, con problemas sociales, pero donde todo parece maravilloso. Donde uno cree que es maravilloso. Entonces, tiene un contraste poético tan fuerte que para mí también influenció. Pero este grabado que yo hice tiene una relación directa con esta trilogía que habla de Nosos Vivos. Es lo que él llama Os Vivos, la trilogía. Nosos Vivos... Es un filme, ¿no? Es un filme, ¿no? The Living. Es de la trilogía, ¿eh? Sí, You the Living se llama. Sí, You the Living, de Levan, sí. Claro. De hecho, es el intermedio que él hizo. Y el último es del pombo, ¿no? Es un pombo centro... Exacto. De hecho, si ves, tiene siete años de separación entre los filmes. Ajá. 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 hasta que en un momento la mujer, la garçonete que está atrás dice, pregunta ahora quien quiere esta cerveja y este sándwich, que yo hago y está el comisario de abordo ahí y dice, por qué, porque él ya pagó entonces está aquí, y el cara con un cara en un llão a punto de morrer quien quiere este sándwich y la cerveja, y un bello de atrás dice, yo quiero la cerveja como, está mal lo que yo estoy haciendo, el cara va pega la cerveja y va embora entonces, esa ridiculización de nosotros vivos para con la muerte es magnífica yo creo que todos los filmes de él tienen esa cuestión, hace mucho hincapié en esa cuestión es maravilloso, creo que sí que el film que yo hice es una síntesis para que haya visto la grabura porque yo tente sintetizar también, fue un esquema de varias cosas y el proceso de grabado es súper largo, y yo conseguí hacer un poquito una conjunción de todo y tentei tener la fuerza y la simpleza que él tiene haciendo filmes que fue un trabajo más difícil pues, maravilloso, entonces no sé si... ¿tienes ahí? esto es mi pequeño atelier luz-bolo, ¿sí? se percibe? mis amigos los jaguares algunas obras y esto es un poquito una cosa que falamos que antes no conseguí por ejemplo aquí te hay la brincadeira del metal con la carne con el animal lo que es eterno digamos de alguna manera o dura mucho con lo efímero este trabajo que yo fiz justamente está uniendo los dos pero yo pensaba muy complejo para cómo Roy Anderson muestra eso esto es un poco un mundo del realismo mágico de García Márquez Cortázar influencian lo que yo hago esto son todos pruebas aquí otra vez la construcción de la carne del animal con el metal entonces yo intentaba traer de algún forma la potrefacción de la carne con algo más político y de algún forma intentaba traer con la fuerza que le da casi vomitado esto es un poco la idea de que siempre estoy intentando contar historias ¿sí? sí acá también la metamorfosis de la religión con los porcos y esto es una historia bien, bien doida de un sacerdote que era inocente un hombre y el trabajo de grabado tiene muchas pruebas haciendo pruebas y analizando y votando y Darta normalmente estos trabajos de de grabura y no solo pero normalmente ellos levan-te mucho tiempo de estudos y ensayos y y trabajo previo o a veces llegas y es un poco como aquella curta de que me hablabas que es un repente un rapto y vamos y y se hace de un repente no en cuanto surrealista de como dos cosas que no tienen nada a ver con el mundo tienen una relación y todo esto pero de trabajo de trabajo de trabajo con metal y con químicos que le va a tiempo hemos a veces hablado que sufría o o hacer un grabado que hacer un grabado es como vos tenés que entenderlo ocupirlo no es un diseño que aparece directamente procesitos iniciales y acá está esto es esa placa por ejemplo que es donde la placa en sí lleva muchos procesos desde un momento en que ah no esta es otra placa esto es cover entonces el trabajo a diferencia del papel es que usted tiene que preparar la placa limpá con vinagre y sal para dejarla pulirla para que esté bien y después usted mete un un breu en ella para que fija oscuro y después usted comienza a grabar con casi que es una faca que es una punta de metal usted corta el metal el trabajo es cortar el metal era esta la pregunta del tiempo del proceso así ¿no? Sí bueno por ahí también pero sobre todo del conceito si el conceito te lleva un tiempo de estudio y de trabajo lo que más lleva es el conceito exacto el proceso físico digamos con la placa es una semana usted preparar la placa pulirla pulirla botar el breu queimarla hacer el diseño volver a quemarla botarla en ácido e imprimir es un proceso largo que son cuatro días de trabajo más o menos pero el proceso de pensar digamos que comenzó desde la tuya propuesta de qué es o con qué película filme usted se identifica digamos desde aquel entonces fue redescubrir lo que yo hago por qué yo y qué yo gusto de lo que veo en los filmes que es un trabajo que no siempre hacemos entonces tiene una autocrítica que usted necesita hacer sobre el trabajo para entenderlo todo ese proceso llevó desde dos meses más o menos desde la propuesta hasta entender que Roy Anderson era un cara que hoy me identifica hablando de cinema tanto que quiero filmar y hacer un make-up de los personajes estáticos y blancos yo estoy meio pirando con eso pero llevó un largo proceso para yo digerir esa obra y llegar a una síntesis cuanto más simple esa obra más difícil es para mí es mucho más fácil era un instrumento engoliendo un animal un animal engolido pero para llegar a una síntesis entender cuáles son las partes importantes para contar fue un proceso largo a veces yo cuspo cosas pero cuspir cosas inconscientes como la serpiente trompeche es más fácil pero cuando necesitas tener una origen sí usted necesita pensar más para mí demoré mucho en pensar pero cuando tuve la imagen del pombo que la perna representa un pombo de una manera muy clásica porque son diferentes las pernas de un águia o de un canario y mismo es un elemento que ve cuando come un animal lo que descarta es la perna principalmente para hacer macumba tiene esa perna entonces es un símbolo muy fuerte una vez que llegó el símbolo soube dos elementos porque tiene a ver con el movimiento y las vueltas que tiene una similitud con las vísceras cuando subí los dos elementos fui a hacer y comencé a experimentar lugares tenía cabeza también como mostré ahí pero ese trabajillo de dejar vomitar la idea fue un mes digamos sí la ciudad cuesta un bocadillo a veces menos es más exactamente y ese fue el trabajo que demora voy mostrar aquí yo hago grabado ese es un chilo grabado en madera y ese cara se llama Ulises del Bosco que es un artista de Brasil que es increíble que yo aprendí mucho con él de en su atelier que se llama Piracinilla y él fue un digamos mi instrucción y inspiración y él fue lo que un día me dijo mirando ese que está allí me dijo cara todo lo que usted hace es una capa de García Márquez todo lo que usted hace tiene realismo mágico y yo ni había hablado con él acerca del realismo mágico entonces creo que siempre entro por ahí en este mundo de creación de magía donde está nuestra magía y las cosas fluírem sí exactamente pues olha entonces ya teníamos que te agradecer de cualquier manera pero después de nos mostraste todo el proceso y todos estos mimeos te agradecemos más yo personalmente agradezco mucho tu tiempo tu dedicación tu cuidado todo y esperemos que sea solo el inicio será el inicio estoy muy feliz por la propuesta increíble porque fue una viaje para dentro de mí primero la propuesta creo increíble porque hasta ahora todavía continúo trabajando en unir esos dos caminos entonces creo que esa propuesta que viene de vosotros del grupo del Cine Club creo que fue súper legal para rever y aún juntarlo más y entender por qué voy para allá así que fue apasionante fue muy genial las conversas previas que a gente tuvo y muy enriquecedoras y eso tiene que ver con ese proyecto de trabajo en conjunto que tiene el cine es un trabajo en conjunto que tiene que escuchar todo el mundo para llegar a un lugar y esto lo grabó fue un poco mucho dentro de por qué hace eso y qué es él y y presentarme a otros directores nórdicos y entender todo ese camino y fue maravilloso así que estoy feliz para caralho con perdón la palabra chau 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 Gracias.